¿Qué tal amigos? Les hablamos sus compas de la banda Los Recoditos Y los invitamos a que escuchen toda nuestra música a través de El Patrón 105.3 ¿Con quién? Con nuestro compa El Primo Migue ¡Epa Mierdo! Mierdo Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Sientes mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ánimo chiquitita Y esta rola se llama La Escuelita, amiga Para todas ellas, chiquillas Y mi sol ya estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Vamos con más, más música y menos Widi Widi con el Primo Migue por las tardes Y bueno, con ustedes Aquí tengo el orgullo sinaloense A mis paisanos de por allá de Mazatlán, Sinaloa ¡Los Recoditos! 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 ¡Los Recoditos!